Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas, soy Crow, bienvenidos un vídeo más aquí al Niedo del Pajarraco, pues ya estamos a jueves y vamos a jugar a Magic Duels, este free to play que tenemos en Steam, abajo ya sabéis el link del juego en la descripción del vídeo, este juego es el bérrimo de Wizard of the Coash, quien no ha jugado a Magic o quien no ha oído hablar de este juego ya lo sabéis que estamos en el modo de historia, estamos haciendo los modos de los principales planes de aquí del juego y en breve, en muy breve ya vamos a tener la primera expansión del juego y la verdad es que estoy aquí ahorrando como podemos para conseguir, aquí todo lo que puedo para ver si consigo pues hacerme ya toda la colección de Origins básico antes de que aparezca la inminente expansión del juego. Ya hemos hecho a Hideo Onjura, a Jace Beleren, a Liliana Bess ya nos toca Chandran Alar, eres Chandran Alar, una muchacha de 11 años que vive en Kaladesh odias la idea de ser inventora, de construir cosas útiles y de ser útil a la sociedad prefieres desmontar cosas y mejor si puedes ser con los puños, sabes que no vas a pasarte la vida entre máquinas solo quieres encontrar la forma de ser tú misma, pues tiene la pinta de ser una baraja roja y tenemos aquí todas las aventuras, son 100, 30, 60, 150 moneditas, estaría muy bien que podiéramos hacerlo todo en este vídeo pero ya sabéis, la tónica de estos vídeos, vamos a empezar a hacer partidas, vamos a hacer duelos hasta que me derrote uno de los contrincantes, si podemos hacerlo del tirón perfecto y si no, pues habrá que esperar el siguiente vídeo, te has metido en otro de tus muchos altercados con las autoridades de Kaladesh que no te comprenden, sin embargo esta vez ocurre algo inesperado, cuando te acorralan tus manos surgen fuego de forma espontánea, pues vamos a ver, aquí la señorita Chandra que parece que está desatando todo su poder veremos como es el primer combate, un poquito Aria, no? Aria Stark, un poquitito pues bueno, pues contra los artífices de Kaladesh vamos a enfrentarnos a ver, ahhh, Curia de Chandra a ver vamos a ver como está esta baraja porque la veo un poco la veo un poco así peladita a ver, bajamos aquí el cargador que es una criatura 1-1 que vale 2 bajar pero tiene prisa y el cargador de pila tiene más uno más cero hasta final de turno venga, estamos atacando que tiene todos prisa, hay prisa, hay prisa vamos a ver que hace baja una montaña va a jugar azul y a rojo no baja nada, perfecto y mira, vamos a bajar estos Fénix de Chandra, una criatura que vuela con prisa 2-2 y siempre que uno pone de interés y va daño de un hechizo instantáneo o de conjuro rojo que controlas, o de un plenswalker rojo que controlas, regresa el Fénix de Chandra de tu cementerio a tu mano o sea, que vuelva la mano y si la matan interesante, venga vamos aquí, pim pam, pim pam venga venga se está grabando esto, ahora no sé si estoy grabando si, se está grabando y ahora artefactos, una 2-1 que crea un artefacto toptero creo sí, con la habilidad de volar muy bien pues seguimos a ello hechizos con X y habilidades repetibles algunos hechizos de habilidades son flexibles se puede aumentar cuanto más mana uses muy bien a ver bajamos aquí esta la habilidad de voladora y atacamos con todo aquí a tope no para con nada 5 13 11 muy bien baja otra isla ataca con todo nos cobremos 3 de año bueno, asumible y nos baja una mestizo de desguace 1 rojo 3 sin color mientras con todo es un artefacto el mestizo de ataque tiene más 2, más 0 y tiene la habilidad de arrollar pues se va a caer rápido con aquí con las llamas de inspiradora que hace 3 puntos de año porque si no bajamos otra montaña 1, 2, 3 esta habilidad lo que hace es que puedo repartir los 3 puntos como quiera un investigador y ahora si atacamos con todo se come 4, 5, 6 y lo dejaríamos a 5 bueno, este combate va a ser rápido por lo visto baja una criatura 1, 2 que vuela y cuando el experiente entra al campo de batalla pone en el campo de batalla una criatura de batalla toptera madre mía con los topteros madre mía con los topteros mother mind pues este le vamos a echar esto y la vamos a reventar por otra montaña y fijaos la furia echa desde 4 puntos de año al jugador objetivo y un punto de año a cada criatura que controle hacemos esto y se van a ir los topteros a la mierda y el 2, 1 también anda más 1, más 0 y la habilidad de a quien se lo echa si pero bueno eso es lo de menos eso es lo de menos porque atacamos con todo y muere el artífice de que deis este venga fuera fuchi primer combate rápido sencillito bueno muy bien desbloqueamos aquí la segunda misión mientras los soldados del capitán veral te pisan los talones tratas de esconderte en la fundición de artefactos pero en cuanto entras un ejército de artefactos automatizados detectan tu presencia y comienzan a moverse no parecen muy avistosos muy bien nos enfrentamos contra la seguridad de la fundición que va a ser una baraja de artefactos seguro mucho maná muy bien venga bajamos y nos han dado una chamán humano siempre que haces un hechizo distante de conjuro ponle una ficha de criatura elemental roja 1-1 interesante un elemental de fuego y llamarada salvaje que es como un fireball de toda la vida pero para criaturas bajamos de mana y bajamos aquí a nuestro querido piromano mira eso también es interesante 1-2-2 vale 3 de bajar pero que reviente un artefacto cuando entra al campo de batalla vamos a mantenerlo bajas un artefacto si cuando el recibidor único muera cada jugador roba una carta muy bien pues cogemos aquí bueno montañitas bajamos el vándalo maníaco y eliminamos el artefacto y cogemos una cartita elemental demonio de fuego muy bien son barajas rápidas la roja siempre han sido barajas muy rápidas es una baraja que me gusta me gusta mucho mi primera baraja de magic que era cuando jugaba era gracial ice age era baraja verde roja de osos otra criatura artefacto que es una 2-3 que cuando tiene más 1-0 más 1-1 perdón todas las criaturas que tengas adyacentes muy bien pero fíjate otro vándalo maníaco que hace lo mismo 2-2 que reviente un artefacto pues así podemos estar toda la partida señores venga bajamos aquí tenemos 4 puntos más de daño ya está 14 en la siguiente ya bajamos la 5-4 creo 3-2 y 3 sí en la siguiente ya la bajamos que bajas una 0-0 cuando el barro primordial entra al campo de batalla se convierte a tu elección una criatura de artefacto 3-3 una criatura de artefacto 2-2 con la habilidad de volar o una criatura de artefacto muro 1-6 con la habilidad defensor además de sus otros tipos a ver que elige una 3-3 que vuela creo muy bien pues bajamos aquí la 5-4 y este turno vamos a esperarnos quiero mandar la chandra salvaje llamada salvaje perdón que no va a atacar quiero ver quien puede ir bajando cuando la toma de guardia muera ganas 3 vidas impulso ardiente hace 2 puntos de daño y una criatura adjetivo si tiene mal hace 3 daños vamos a tirar esto 1-2-3 a esta criatura ha dicho que si tengo dos o más cartas vale pues habrá que esperarse y vamos a atacar con todo supongo que si es listo para la 5-4 no para el chamán para que no haga más criaturas vale si pero fíjate que yo ahora te tiro esto y te la mato también porque le he dejado da uno de vida contra el chamán y se ha quedado sin criaturas en la mesa le dan las 3 vidas porque la he matado pero ahora se encuentra con que le puedo hacer muchísimo daño en la siguiente que lo puedo matar vamos a menos que tire algo raro le ataco con todo pues está muerto creo no creo que muera para 5-4 para 3-2 2-4 5-6 se queda 2 de vida se queda a 2 de vida bueno el siguiente ataque el siguiente turno a menos que haga algo arrolla una 7-4 cuando el coloso desmoldando se ataque sacrifica al final del combate solamente puede atacar una vez muy bien tengo otra maná pero ahora sí ahora no puede hacer nada bajamos tierra es más podemos hincharla esto es 4 voy a tener una 5-1 con todo y muere pues partiditas rápidas partiditas rápidas aquí donde las veis por ahora no hemos tenido ningún problema supongo que en el tercer combate sí que nos va a venir nos van a venir los problemas ya lo sabéis que a partir del tercer duelo ya la cosa está complicada más dinerito lo bueno de todo esto es que estás aprendiendo a controlar tu don de la piromancia y lo malo te has cargado de final artefactos muy valiosos y has incendiado la fundición puedes apostar a que la fuerza del capitán varal desdoblarán sus esfuerzos por encontrarte muy bien vamos a ver después de la destrucción de la fundición un accidente sin duda pero que se debió a tu magia del fuego tu familia y tu huyen al campo para ocultarse de varal las criaturas salvajes que aquí viven te asustan al principio pero pronto se das cuenta de que el ataque de una bestia no es más que otra oportunidad de practicar tu piromancia pues nada fauna de caladesh a ver que tal esta va a ser complicada porque no me ha dado mucho mana verde y ya nos bajan una 1-1 que al comienzo el mantenimiento si controlas 5 o más tierras pon 4 contadores más 1-1 sobre la turba de escutos madre mía mother mind una 1-1 que si tiene 4 tierras se convierte en una 5-5 la criatura equipada tiene más tierras más 2 y tiene habilidad de alcance para criaturas que vuelan ahí si hay que reventar antes de que tenga 4 tierras porque si no nos vamos a llorar vamos a llorar mucho otro mana atacará obviously y la equipa 1-3 vamos a fénix de chandra que va a atacar baja otra tierra ya está ya no puedo no me puedo permitir el lujo de que se mantenga de que se mantenga ahí porque si no la vamos a liar parda una cien o carroñero uno verde uno incoloro la criatura de carta objetivo de un cementerio si la carta de criatura por un contador más 1 eso significa que no una vida madre mía madre mía a ver cogemos otra tierra cogemos la llamada salvaje un total de 2 pues me falta un mana señores me falta un mana y como bajo otra tierra la va a hinchar y la va a convertir en o más que hago que hago no te voy a atacar por cojones porque si no que la ha parado que la ha parado pensaba que estaba girada no bajes tira bueno siempre que el tejo gigante bloqueo tiene más 2 más 2 hasta el final de turno madre mía vaya cartitas que tiene la fauna vaya cartitas que tiene la fauna pues me podría haber esperado un turno me podría haber esperado un turno tratamos el ataque esta carta que es al comienzo de tu mantenimiento si controlas 5 más tierras son 4 contadores siempre que el tejo gigante estos son auténticos muros pues vamos a hacer una jugada vamos a atacar con esto a ver si la para si la paro fantástico pues se come 4 daños y 1 a cada criatura ves y ahora si que lo mato fantástico menos mal es que le han puesto los 4 contadores porque llega a poner los 4 contadores más 1 más 1 y me revienta se lo equipa bajamos otro elemental pero no puedo atacar porque tiene alcance la mierda de criatura esa siempre que haces un hechizo verde en un bosque entre capos de talla ganas una vida madre mía madre mía con la carta botiquín ala ya puedo empezar a montarme aquí a ver a ver el chamán ahora es que más 2 más 2 es que me va a reventar me los va a reventar y no quiero que me los reviente pues me toca aguantarme aquí hasta ver otra criatura fénix que vuela y que tiene prisa esos tejones me los tengo que quitar de encima como sea como sea a ver si me empiezan a caer ya bolitas así interesantes tierra nada o la carta a reventar de factos también me iría bien onda gana otra vida también pues se va a poner como el pico se va a poner como el pico cargador de la prisa pues este puede este nos puede dar la partida con la tontería 7 y atagamos no para ese que se convierte en una 4-4 pero lo reviento uno menos un tejón menos nos baja una 6-4 una 7 nada más y se la pone allí vale cargador de la pila pues lo mismo chicos la hinchamos que se convierta en una 8 y ataca hay quien la para vale el tejón pues ahora vamos a empezar a lo que tiene alcance la otra amigo amigo pues ahora tenemos que reventar la sierpe la clave está en reventar la sierpe y ya le reventamos vivo cuando ah míralo el vándalo que me destruye un artefacto fantástic fantástic venga chao pescao ya la empezamos a atacar con las voladoras bueno de hecho podemos atacar con todo porque a menos si para a un elemental lo va a matar ah no para la bueno pues si lo ves así mejor para mí mejor para mí siempre que una criatura de ataque se ha tenido un brazo que controla muestra bien la carta de doble de casi una carta de bosque mueve esa criatura del combate y luego pongo una carta muestra en el fondo de la biblioteca bueno pero ahora sí esta la vamos a ganar sí o sí ha costado más pero está ahí vale 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 muy bien venga se mueren solamente ha atacado con anda anda que si son cartas de bosque las quita del combate que cabrón ahora no no te ha salido la jugada toma una una jugada bueno 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 esta carta está ahí ese encantamiento es jodido tierra volvemos a atacar con todo ya tardan las tres y está uno víbora no das uno que destello puede lanzar tecido en cualquier momento en que pudiera lanzar un instantáneo toque mortal cualquier criatura bla 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 vamos a ver si baja algo más no y este batamos aquí a la criatura obtiene más 2 más 4 y alcanza hasta el final de turno joder se está hinchando a más no poder matará una y se queda fuera 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 pero esto es lo bueno que tiene que tiene es que cuando cuando hago un hechizo me vuelvo a la mano una 3-3 anti-maleficio esta la conocemos de siempre 1-2-3 se acabó se acabó por dios oh dios mío que cansino que ha sido ha sido un poco cansino bueno otro duelo más hecho y aquí aguantando como campeones uy no lo he leído que ruido puede agarrarse todo sin aviso previo las autoridades de cada vez se invaden la aldea antes de que te des cuenta tu padre ya está muerto la aldea se consume llamas y varal te culpa de destrucción su teniente avanza hacia ti para apresarte me he quedado sin leer lo otro con las prisas no he leído pero bueno supongo que ganaba más y tal bueno queman la aldea y a nosotros nos matan a nuestro padre guau pues la colega va a reventar pues nos empezamos contra el teniente de varal el oponente juega primero uy que poco maná uy que poco maná blanco en principio a partir del turno 3 podemos empezar a movernos durante tu turno los oponentes no pueden lanzar hechizos o activar habilidades de artefactos que actúan los encantamientos vale vamos a esperarnos 3 de maná ataca obviamente esta baraja es lentita eh tu turno contra el super entre el capo entra a batallas giradas esa tengo que matarla tengo que matarla porque esa me va a dar problemas aunque no puedo hacer nada ataca u otro maná perfecto vamos a bajar uno no se si va a jugar con artefactos pero por si acaso voy a bajar una criatura porque quiero mantener el fénix de Chadraún cuando la asociación de la campaña exilia a criatura adjetivo de control de los oponentes me la va a exiliar y me va a pegar otro maná vamos a lanzar elemental demonio que tiene prisa a ver si como casual la quiere parar y si la para la desexilio la otra no la convierte en 1-4-3 voy a tener que empezar a bajar ya cosas tochas pega con todo me deja a 10 de vida y ahora voy a empezar a tener que tomar una actitud defensiva porque si no me va a violetear cuando los giletes me van a dejar otro vida la habilidad de activar del permanente enterado no puede activarse a menos que sean habilidades de maná si el permanente encantado es una criatura no puede atacar ni bloquear fantástico eh fantástico todo son ventajas esta criatura me puede valer muy bien porque si otra fuente roja de control fuera a hacer daño a un permanente jugador en vez de eso hace una misma cantidad de daño más a ese permanente jugador esto me puede ir muy bien ahora baja un maná más venga ataque de atriba no puedo atacar ni bloquear no puedo activarse sus habilidades activadas en serio no me voy a dejar hacer nada no me voy a dejar hacer nada está puteando de mala manera daña primero 1,2,1 pues voy a tener que hacerlo a ver a ver si lo hace bien esto si perfecto tengo dos criaturas que no me valen para nada pero mira me encanta criatura no puedo atacar ni bloquear y usar las novedades activadas vale si si pero se te acabarán algún día se te acabarán de hacer todas estas mierdas venga es normal que me eche tanta 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 historia bajo una isla me encanta criatura la criatura en general no puedo atacar lo que era menos que pague su contador tres bien ya pero no tienes ninguna criatura en la mano no tienes ninguna criatura en la mano no tiene ninguna criatura en la mano y yo ahora es cuando te puedo reventar cabrón bueno me lo voy a mantener en la mano y ataco obviamente te comes dos te comes cinco te quedas en siete como bajas una que te la revanto con el vándalo ah mira no tienes bien bien no voy a bajar nada porque no me va a hacer falta venga a tu casa como he sufrido por dios oh pensaba que no lo iba a superar eh venga ahora si que lo vamos a leer al final del combate peleas con valentía para vengar a tu padre pero los soldados son demasiados durante la batalla parece que tu madre también ha sido asesinada Varal piensa darte un castigo ejemplar las autoridades te llevan de vuelta a la ciudad a la espera de tu ejecución wow último combate cuando el verdugo se ciene sobre ti el dolor de haber perdido a tus padres y a la depresiva con tu magia de Varal impide que te defiendas pero una última chispa de desafío sigue ardiendo dentro de ti y exige ser liberada no pues está muy bien está muy bien la historia de Chandra es curiosa y muy 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 es un desafío complicado no es fácil a ver el de juego a primero nos quedamos con la de esta mano a ver van a a ver qué podemos hacer nuestro turno no hace nada bien bajamos aquí al primer contra este de esta manera ponlo en el fondo de la biblioteca en su inventario en vez de en su cementerio bueno 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 otro maná pero todo temprano va a tener que bajar algo defensor con un 07 vale tranquilo tranquilo hay no hay prisa no tenemos prisa que baja una creatura 3-3 que vuela eh que me haces que me haces cuando quiere la creatura esa creatura nos endereza donde el paso de enderezar vale 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 lo he pillado lo he pillado la verdad es que no tengo maná y necesito un maná más al menos para matar a esa creatura voladora no bajas nada vas a contrarrestármelo obviamente pues nada chicos hay que bajar esto y rezar para que me creo que es un permanente que no se ha que dar bueno empieza a gastar ahí como como cosa como 3 o sea va a ser así va a ser del palo me lo quiere contrarrestar todo mira que se endereza esto fue una carta no me deja hacer nada eh cabrón me quieres dar un maná por el amor de dios me quieres dar un maná me deja 11 solo con una creatura me va a reventar la partida ya veréis su contador puede robar hasta dos caras del comienzo de mantenimiento en su próximo turno me tienen frito venga maná 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 me deja 9 y me deja 9 8 perdón y me deja otra creatura una 1 anti maleficio no puede ser bloqueado madre 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 a ver voy a quitarle dos deditos de vida qué hago es que me tiene frito voy a hacer cuatro daño en la siguiente estoy muerto cuando la maga entra al campo de batalla es que hay otro objetivo roja verde y controla un enemigo claro claro me lo cortas no me lo ha cortado interesante interesante porque ahora podemos hacer algo en principio sexto contra esas gestionuras encontrará un poder basta dos cartas y el siguiente contenido si tú robas una carta de convención de mantenimiento el próximo turno que más puedo echar a ver si me deja bajarla seguimos esperando dos puntos de daño no tengo prisa no tengo prisa no hay nada juego objetivo roba cuatro cartas siempre haces el daño en combate un jugador robo una carta ¿Cómo lo hago? Así vamos a ganar con todo A ver si es suerte Ocho Cinco ¿Lo matamos? Hostia puta, lo matamos al final ¡Ja, ja! Lo hemos derrotado Joder, cómo he sudado, macho Cómo he sudado Madre del amor hermoso No me lo creo ni yo, eh No me lo creo ni yo Estamos aquí en la pelea Me van a ejecutar Y aquí se convierte aquí en la super heroína La amenaza de la super heroína La amenaza de la super heroína La amenaza de la super heroína O sea, no me lo creo ni alguien Pero lo tenemos a verBondo O sea, no me lo creo ni yo No me va a ejecutar No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo La amenaza de la super heroína No me lo creo ni yo a manos del capitán Varal, hace que tu chispa de planeswalker se encienda, con un destallido flamígero abandona Escaladez, tu llegada abrasadora al plano de Regaza atrae la atención de los monjes del fuego del monasterio llamado Fortaleza Queral, los monjes te acogen y aquí es donde comienza tu entrenamiento en la piromancia pues ya lo veis chicos ya hemos desatado a Chandan Alhar y ya lo último que nos quedaría sería Nisha Revan la última del modo historia, la verdad es que ha sido muy bien, lo hemos hecho del tirón, me ha encantado pero ha costado, no ha sido algo muy fácil y bueno pues aquí con Chandra vamos a dejar el vídeo, espero que os haya gustado, like y favoritos como siempre suscribiros para más y bueno pues vamos a tener a lo largo de la semana que viene, vamos a tener más Magic vamos a ver si hacemos duelos contra la máquina o bien contra los, contra otros oponentes, me faltan muchas cartas todavía me hacen falta muchísimas cartas y necesito necesito eso pues poder montarme barajitas bien para poder empezar a hacer los vídeos con Ethan Doe que nos vaya comentando como son las barajas que tiene en su página web ya sabéis que os dejo el link en la descripción y nada más por mi parte el cuervo se despide sed cuervos and fly height nos vemos en el próximo vídeo ¡Hey huerbecillos y huerbecillas! sub que juegue conmigo en el miedo del pajarraco este próximo domingo ¿Qué? ¿Te apuntas?